y aquí está ah si, si, si una cebra la segunda del día ahora va la ahí y todo no sale si la tengo la estoy firmando ya está viejita ya por eso que caen ahí y no tienen fuerza para ahí se ve ya está viejita ya ya está a morirse ya ahora se recuperó eh si, se recuperó pero también sabe el rato que lleva ahí Fajá para luchar, para salir de ahí si y 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